Música Muy buenas, hoy os traigo un nuevo top Y en esta ocasión será uno sobre juegos de simulador Un tema que me habéis pedido mucho en los comentarios Además os tengo que agradecer muchísimo todas las ideas que me vais dando Sé que no puedo llegar a hacer todas pero intento teneros muy en cuenta a la hora de hacer nuevos vídeos Y respecto al top de hoy, me ha sido un poco difícil hacer un top de simuladores Ya que en Roblox existen muchos juegos de simulador Con lo que he pensado en hacer una miniserie de este tipo de juegos Así que es muy probable que siga esta serie de vídeos como por ejemplo los simuladores más raros o los simuladores más divertidos Y bueno, sobre el top de hoy, he puesto simuladores sin mucha relación entre sí Pero aún así estoy seguro que os van a encantar y de que os lo vais a pasar muy bien Además quizá alguno de estos juegos no les conocías Ya que he intentado poner juegos poco conocidos Así que chicos, hasta aquí la presentación Y hoy os traigo Los mejores simuladores sin... Y una vez hecha esta introducción Vamos con el top Número 5 Size Simulator Empezamos el top con un simulador un tanto curioso Pero que en verdad es muy divertido Size Simulator fue creado en el 2018 Y desde hace dos años no recibe ninguna actualización Además no es demasiado conocido Pero todo esto no va a hacer que no te lo vayas a pasar genial jugando este juego En Size Simulator podremos cambiar el tamaño de nuestro avatar como queramos Y podemos convertir a nuestro avatar desde el más chiquitito ¡Sí! ¡Por fin libre! ¡Ay! ¡Qué golpe más tonto me he dado! Hasta uno tan grande que casi ocupe el mapa entero Y todo esto se consigue gracias a las frutas que hay repartidas por el mapa Que por cierto, el mapa es procedural Es decir, se genera de forma aleatoria en cada partida Y respecto a las frutas, hay cinco tipos de frutas diferentes Una lima, la cual nos dará el tamaño más pequeño posible Un plátano, que a diferencia de la lima nos hará tener el tamaño más grande posible Una manzana, para recuperar el tamaño normal Y por último, trufas y cerezas Las cerezas nos harán un poco más grande Y las trufas un poco más pequeño Todas estas frutas se pueden encontrar por el mapa Pero también las podéis comprar en la tienda El objetivo de Size Simulator es que con la mecánica de cambiar tamaño Debéis recoger las distintas llaves que hay repartidas por el mapa Para algunas necesitaréis ser muy pequeños Y para otras tendéis que ser un poco más grandes Así que en resumen, aunque si hay Simulator no de muchas horas de juego Estoy seguro de que os lo vais a pasar muy bien Consiguiendo todas las llaves que hay por el mapa Ya que tendréis que experimentar mucho con los cambios de tamaño de vuestro avatar Número 4, Carcass Simulator Y en el puesto número 4 os traen un simulador no muy conocido de Roblox Pero os servirá mucho si queréis desestresaros un poco y pasaroslo bien a la vez Carcass Simulator es un juego muy simple En que simularemos accidentes de coche de todo tipo Y si lo hacemos bien, podemos llegar a cargarnos completamente nuestro vehículo Eh... ¿Y mi coche? En este juego contamos con 8 mapas diferentes En los cuales podemos encontrar diferentes maneras de destruir nuestro coche por completo Como un martillo enorme, un tráfico poco seguro O que te aplasten dos paredes hasta que no quede nada de ti Respecto a los coches, hay mucha variedad Además puedes personalizarlos a tu gusto Y también deciros que además de coches hay todo tipo de vehículos Como una silla de ruedas o un skate Así que tenéis una gran variedad de vehículos por probar En resumen, Carcass Simulator es muy parecido a 6 Simulator Ya que no da muchas horas de juego Pero el tiempo que estéis jugando, os lo vais a pasar realmente bien Número 3 Simuladores de guerra Para este puesto me ha costado saber que juego elegir Ya que cualquier juego shooter se podría decir que es un simulador de guerra Que por cierto, si queréis ver juegos shooter Tengo un tope en mi canal No os lo podéis perder Os dejo una tarjeta por aquí que os lleva directo al vídeo Y bueno, después de este spam un poco descarado Para este tope he traído dos juegos War Simulator y Spec Ops Simulator Estos dos juegos no destacan precisamente por sus mecánicas shooter Sino que se centran más en el contenido militar que hay en el juego Por ejemplo, en Spec Ops Simulator seréis agentes de operaciones especiales En los que tendréis que hacer entrenamientos En los que habrá recorridos y pruebas de tiro Luego podréis hacer misiones En la que mientras os enfrentéis a enemigos Tendréis que rescatar rehenes Desactivar bombas Proteger una zona O eliminar un VIP Y en cuanto a War Simulator Este se centra más en recrear todos los conflictos bélicos de la historia Desde los más antiguos hasta los que aún no han sucedido Como la guerra robot En este juego tendremos que matar a los enemigos de las distintas épocas Para conseguir dinero Y con este dinero podremos comprar mejores armas Explosivos más potentes Mejores armas cuerpo a cuerpo Y también mejores protecciones Además, cuando consigamos suficiente dinero También podremos cambiar de época Y así enfrentarnos a nuevos enemigos En resumen, os recomiendo mucho estos dos juegos Estos ya os van a dar mucho más tiempo de juego que los anteriores Y aunque no tenga las mejores mecánicas shooter Os lo vais a pasar muy bien rescatando rehenes y subiendo a vuestro soldado de nivel Número 2 Driving Simulator Y en el puesto número 2 os traigo por fin un juego de coches Creo que ningún otro top había tratado un juego de este estilo Eh, Yanut El puesto número 4 va de coches Lo has comentado hace un minuto Eh, bueno Pero yo decía de otros vídeos Hablando de Driving Simulator Este es uno de los mejores simuladores de coches que hay en Roblox Y pueden llegar a jugar hasta 100 personas en la misma partida Y como no podía ser de otra manera Este juego es de mundo abierto En él, podremos conducir de forma libre o hacer carreras Y en cuanto a las carreras Encontraréis circuitos de todo tipo Y simplemente por conducir y participar en las carreras Ya estaréis ganando dinero Con este dinero podremos comprar nuevos vehículos Ya que al principio contamos con un solo coche Además, Driving Simulator cuenta con una muy buena personalización de vehículos En la que además de la pintura Podréis cambiar muchos componentes del coche En resumen Si queréis una buena experiencia de conducción en Roblox Os recomiendo mucho Driving Simulator Os lo vais a pasar muy bien mejorando vuestro coche y conduciendo por la ciudad Número 1 Fishing Simulator Y el primer puesto de este top se lo lleva a un juego Que quizá ya conocíais a alguno de vosotros Fishing Simulator Aunque la idea inicial de este juego parezca aburrida Os aseguro que no lo es en lo absoluto En este juego contamos con un mapa bastante grande Con 8 localizaciones distintas Las cuales iremos desbloqueando mientras subimos de nivel En cada una de estas islas Encontraremos diferentes tipos de peces Aunque algunos son más raros de encontrar que otros Y en total el juego cuenta con 71 peces diferentes Y para pescarlos Deberemos esperar a que muerda el anzuelo Luego tendremos que mantener la línea negra Dentro del recuadro verde para que no se escape Y esperar a capturarlo Aunque cuanto más raro sea el pez Más se moverá la línea negra Y más difícil será de capturar Los peces que capturemos Les podremos vender Para así mejorar nuestro material de pesca O si no podremos añadirles a nuestro acuario Donde podremos presumir de ellos a los demás jugadores de la sala Para pasar a las demás islas Contamos con un viaje rápido en globo Pero si ahorráis suficiente dinero Podréis tener vuestro propio barco Pero mucho cuidado Porque por el mar podréis encontraros con tiburones Además de todo esto También podréis hacer misiones y comprar mascotas Las cuales os darán ciertas mejoras a la hora de pescar Así que en resumen Si queréis pasar un rato relajado Recomiendo mucho Fishing Simulator Además os va a dar muchas horas de juego Si queréis haceros con todos los peces Con lo que contando todo esto Se lleva muy merecido primer puesto Y bueno Esto ha sido el top Espero que os haya gustado mucho este top Ya que me lo habéis pedido muchos de vosotros Además si queréis que siga con la serie Que para el siguiente capítulo haga por ejemplo Los simuladores más raros de Roblox O cualquier otro que me pidáis Solo tenéis que decírmelo abajo en los comentarios Aunque claro Antes de subir el siguiente capítulo Esperará subir otros vídeos diferentes Y antes de terminar el vídeo Me gustaría mandarle un saludo a Christian Por apoyar el servidor de Discord con su boost Si vosotros también queréis uniros a mi servidor Lo tenéis abajo en la descripción Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar un buen like Y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte Para no perderte más contenido como este Así que dicho esto Me despido Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!